Música Vente Morenita Vente Morenita Vente Morenita Vente Morenita Vente Morenita Vente Morenita Ay, vente morenita, bailemos el tabo-tao El amor ritmo que controla su sesión Ay, vente morenita, bailemos el tabo-tao El amor ritmo que controla su sesión Se baila así, de medio lado Acobucao, el tabo-tao, de medio lado Acobucao, el tabo-tao, el tabo-tao El tabo-tao, el tao-tao, el tabo-tao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!